Música Música Vale más Buen amor Te mire Estabas tan bonita Música Al ser Niño Al ser Si te hablo de mi amor Voy a arrancar Soy el comer Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más bonitas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuantas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuantas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te dista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Sin saber Hasta dónde Hasta dónde La quiero Cuantas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuantas luces Dejaste Encendidas Y yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que te vaya Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hablen Ni presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Lo traicionaron Lo traicionaron He cortado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Hecha a pedazos Mas nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No Queda otro Camino Que Adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No Queda otro Camino Que Es mi orgullo Haber nacido En el barrio Más Humilde Alejado Del bullicio Y de la Falsa Sociedad Yo No Tengo La desgracia De No Ser Hijo Del pueblo Yo Me cuento Entre la gente Que No Tiene Falsedad Mi Destino Es muy Parejo Yo Lo Quiero Como Venga Soportando Una Tristeza O Detrás De Una Ilusión Yo Camino Por La Vida Muy Feliz Con Mi Pobreza Porque Porque No tengo Dinero Tengo Mucho Corazón Descendiente De Cuauhtémoc Mexicano Por Fortuna Desdicheado En los Amores Soy Borracho Y Trovador Pero Cuantos Millonarios Quisieran Vivir Mi Vida Pa' Cantarle A La Pobreza Sin Sentir Ningún Dolor Es Por eso Que Es Mi Orgullo Ser Del Barrio Más Humilde Alejado Del Bullicio Y De La Falsa Sociedad Yo Confundo Mis Canciones Pa' Que El Pueblo Me Yo Que Tanto Guardé Ese Infame Dolor Que Enfermaba Mi Mente Yo Que Tanto Cuide Que De Aquella Traición No Sufiera La Gente Pero Mi Corazón No Soporto El Dolor Que Tanto Había Guardado Fue Tal De Ese Licor Que Ya No Me Importo Divulgar Mi Fragace Y Me Vieron Llorar Y Me Oyeron Gritar Maldiciendo Tu Nombre Es Que No Pude Más Tal Tal Puedas Pensar Que Fui Muy Poco Hombre Y Me Oyeron Cantar Tres O Cuatro Canciones No No Pude Evitar Tú Me Has De Perdonar Tuve Muchas Razones Tres Pero mi corazón No No Soporto El dolor Que Tanto Había Guardado Fue Tal De De Ese Licor Que Ya No Me Importo Divulgar Mi Fracaso Y Me Vieron Llorar Y Me Oyeron Gritar Maldiciendo Tu Nombre Es Que No Pude Más Tal Tal Vez Puedas Pensar Que Fui Muy Poco Hombre Y Me Vieron Llorar Y Me Oyeron Cantar Es Que Pude Evitar Y Me Oyeron Cantar Que Pude No He Cambiado Estoy Enamorado Tal Vez Igual Que Ayer Quizá Te Comentaron Que A Sol Que Que A Que A Sol Me A Sol Te O Te O Te Olvidar De Que Manera Te Olvido De Que Manera Yo Entierro Este Cariño Maldito Que A Diario Atormenta A Mi Corazón De Que Manera Te Olvido Si Te Miro En Cualquier Gente Y Tú No Quieres Ni Verme Porque Te Conviene Callar Nuestro Amor De Que Manera Te Olvido De Que Manera Yo Entierro Este Cariño Maldito Que A Diario Atormenta A Mi Corazón De Que Manera Te Olvido Si Te Tiro En Cualquier Gente Y Tu No 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 Te Te Tú Te Eres La Espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Monster Music. E inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Oh viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento.